¡Hola amigos! ¡Hola Juan! Les traigo un juego muy divertido. Tenemos seis puertas de seis colores y hay un animal detrás de cada puerta. ¿Nos ayudan a adivinar? ¡Sí! ¡Oh, no coinciden! ¿Intentamos nuevamente? ¡Sí! ¡Coincidencia! ¡Uno! ¡Azul! ¿Quién hace oink oink y le gusta jugar en el barro? ¡Es la chancha Doña Pancha! ¡Y está en la puerta azul! En la granja los animales cantan y bailan a pura diversión ¡Sigamos buscando coincidencias! ¡Oh, no coinciden! ¿Intentamos de nuevo? ¡Sí! ¡Coincidencia! ¡Dos! ¡Verde! ¡Bravo! Con alegría y diversión ¡Con alegría y diversión! ¡En la granja de Ceylon cantan y bailan esta canción! ¡Continuemos! ¡Coincidencia! ¡Tres! ¡Bravo! ¡Bien hace muu y nos da la leche! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Es la vaca Lola! ¡Y está en la puerta roja! Ya tenemos a tres animales de la granja, justo la mitad de seis, ¿Vamos por los otros tres? ¡Sí! ¡Ay no coinciden! ¡Ahora sí coincidencia! ¡Cuatro! ¡Amarillo! ¿Quién hace? Y tiene mucha fuerza para llevar cosas. ¡Guau! ¡Exacto! Es el caballo Percherón y está en la puerta amarilla. En la granja los animales cantan y bailan a pura diversión. ¡Genial amigos! ¡Sigamos! ¡Oh no coinciden! ¡Vamos de nuevo! ¡Coincidencia! ¡Cinco! ¡Rosado! ¿Quién hace? ¡Auu! ¿Y aúlla la noche? ¡Guau! ¡Es el lobo Beto! ¡Y está en la puerta rosa! ¡Que la alegría y diversión en la granja de serón cantan y bailan esta canción! ¡Guau! ¡Nos queda la última puerta con el último animal! ¡Oh! ¡Qué pena! ¿Intentamos de nuevo? ¡Coincidencia! ¡Seis! ¡Celeste! ¡Guau! ¡Guau! ¿Quién hace? ¡Qui, quiri, quí! ¡Y tiene un pico para cantar! ¡Eso es! ¡Es Bartolito! ¡Y está en la puerta celeste! ¡Lena,ena,ena,ena! ¡Seis! ¡Hola Pepe! ¡Muy bien amigos! ¡Gracias por ayudarme a adivinar! ¿Se divirtieron? ¡Qué divertido! Los animales de la granja Son muy felices bailando Y jugando con ustedes Adiós ¡Adiós! ¡ ¡Hola, Juan! ¡Miren! ¡El nuevo juego de los huevitos de la granja! ¡Wow! ¡Los huevitos quieren jugar a esconderse! ¡Y a nosotros nos toca encontrarlos! ¡Sí! ¡Wow! ¡Esto va a ser muy divertido! ¿Qué están haciendo? ¡Wow! ¡Qué rápido saltan! ¡Qué divertidos son los huevitos! ¡Amigos! ¿Ustedes ven al huevo Doña Pancha en el hoyo rojo? ¿Me ayudan a señalar dónde está? ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Hemos atrapado a huevo Doña Pancha! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡La chancha, la chancha se fue a pasear! ¡Por toda la granja y se puso a cantar! ¡Oin, oin, 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 oin! ¡Amigos! ¿Les gusta este juego? ¡Sí! ¡Genial! ¡Sigamos divirtiéndonos juntos! ¡Me encanta jugar con los huevitos! ¡Qué genial! ¡De verdad son muy veloces! ¡Amigos! ¿Ven al huevo Bartolito? ¿En el hoyo amarillo? ¿Me ayudan a señalar dónde está? ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Hemos atrapado a huevo Bartolito! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Fantástico! ¡Lo están haciendo muy bien! ¡Excelente! ¡Vamos por uno más! ¡Gracias por ayudarme, amigos! ¡Huevitos! ¡Un poco más lento, por favor! ¡Bien! ¿Ustedes ven al huevo Pepe? ¿En el hoyo celeste? ¿Dónde está? ¡Sí! ¡Lo tenemos! ¡Hemos atrapado a huevo Pepe! ¡Abre! ¡Abre! ¡Sorpresa! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Rica papa! ¡Rica papa! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Ya tenemos a los huevitos! ¡Muy bien hecho! ¡Qué divertidas han sido estas escondidas! ¿Ustedes se divirtieron? ¡Sí! ¡Oh! ¡Parece que quieren seguir jugando! ¡Los huevitos son muy inquietos! ¡No olviden suscribirse para conocer todos nuestros videos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¡Hola Juan! ¡Hoy vinimos a la escuela del pueblo para aprender muchas cosas! ¡Hoy aprenderemos sobre algunas formas geométricas! ¡Sí! ¡Formas geométricas! Amigos, ¿qué forma tiene el globo terráqueo? ¡Wow! ¡Un círculo! ¡Eso es! ¡Es un círculo! Con una línea podemos formar un círculo. ¿Y de qué color es? ¡Azul! ¡Exacto! ¡Es azul! ¡Muy bien amigos! Amigos, ¿qué forma tiene la calculadora? ¡Eso es! ¡Es un cuadrado! ¡Bien! ¡Con cuatro líneas tendremos un cuadrado! ¡Uno, dos, tres y cuatro! ¡Wow! ¿Y de qué color es? ¡Rojo! ¡Eso es! ¡Es roja! ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Cuá, cuá, 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 cua! Amigos, ¿qué forma tiene la escuadra? ¡Eso es! ¡Es un triángulo! ¡Sí! Con tres líneas podemos dibujar un triángulo Uno, dos, tres ¡Guau! El triángulo se coloreó ¿Y de qué color es? ¡Es verde! ¡Fantástico! ¡Qué divertido es aprender las figuras! ¡Sí! ¡Qué divertido! Amigos, ¿qué forma tiene el cuaderno? ¡Eso es! ¡Es un regalo! ¡Es un rectángulo! ¡Bien! Cuatro líneas Uno, dos, tres y cuatro ¡Guau! ¿Y de qué color es? ¡Amarillo! ¡Eso es! ¡Es amarillo! ¡Maravilloso! ¡Hemos aprendido un montón de figuras! ¡Gracias por su ayuda! ¡Y felicitaciones! ¡No olviden volver a ver este video y practicar en casa! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola! ¡Miren a los nuevos huevos sorpresa de la granja de Zenón! ¡Sí! ¡Tenemos a Huevo Bartolito, Huevo Pepe, Huevo Bacalola y... ¡Oh! ¡Es un nuevo huevo! ¡Guau! ¡Es el huevo Doña Pancha! ¡Bien! Un momento ¿Qué hacen? ¡Oh no! ¡Se han ido! ¡Guau! ¡Vamos a encontrarlos! ¡Vamos a buscar a Huevo Bacalola! ¡Sí! A ver... Creo que allí está ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la Bacalola! ¡Guau! ¡Vaca no da la leche! ¡Manteca y dulce de leche! ¡La vaca no da el yogur! ¡El queso y que eliges tú! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bacalola! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar al Huevo Loro Pepe! ¡Sí! A ver... Creo que allí está ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el Loro Pepe! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Rica papá! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Loro Pepe! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Doña Pancha! ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Mmm! Creo que allí está ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es la Chancha Doña Pancha! La Chancha, la Chancha Se fue a pasear Por toda la granja Y se puso a cantar ¡Oy! ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Doña Pancha! ¡Bravo! ¡Sigamos buscando! ¡Vamos a buscar a Huevo Bartolito! ¡Sí! ¡A ver! Mmm... Creo que allí está ¡Veamos! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Sí! ¡Vamos a abrirlo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es Bartolito! Bartolito era un gallo Que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Ok! ¡Tenemos a Huevo Bartolito! ¡Bravo! ¡Ya están todos! ¡Sí! ¡Ya tenemos a todos nuestros huevos sorpresa! ¡Veamos a nuestros amigos bailar juntos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Exacto! ¡Miren cómo bailan! ¡Qué divertido! Suscríbete al Reino a Jugar Para conocer todos nuestros videos ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hoy es la carrera de los huevitos de la granja! ¡Huevo Doña Pancha! ¡Huevo Bartolito! ¡Sí! ¡Huevo Loro Pepe! ¡Qué divertido! ¡Preparados! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Wow! ¡Miren todos esos obstáculos y vallas! ¡Eso es Pepe! ¡Qué gran salto has dado! ¡Wow! ¡Creo que los está pasando! ¡Vamos huevitos! ¡Tiempo! ¡Sí! ¡Pepe ha llegado primero! ¡Qué genial! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¡Rica papá! ¡Rica papá! ¡Te voy a dar! ¡Te voy a dar! ¡Hola Pepe! ¡Hola Pepe! ¿Cómo te va? ¡Veamos nuevamente cuando llega la meta! ¡Qué divertido! ¡Amigos! ¿Quieren ver otra ronda? ¡Sí! ¡Preparados! ¡Listos! ¡Ya! ¿Están viendo lo mismo que yo? ¡Los huevitos han comenzado muy parejos! ¡Vamos huevitos! ¡Ya falta poco! ¡Eso es Bartolito! ¡Qué salto has dado! ¡Qué habilidoso! ¡Y tiempo! ¡Sí! ¡Bartolito ha llegado primero! ¡Qué genial! Bartolito era un gacho que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así ¡Bien! ¡Bien! ¡Veamos nuevamente cuando llega la meta! ¡Buen trabajo Bartolito! ¡Qué divertido! ¡Ahora sí! ¿Vemos la ronda final? ¡Sí! ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! ¡Qué divertido! ¡Muy bien! ¡Los huevitos han comenzado muy parejos! ¡Eso es Doña Pancha! ¡Vamos huevitos! ¡Ya llegan! ¡Bravo! Doña Pancha ha llegado primera ¡Qué genial! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La chancha, la chancha se fue a pasar! ¡Veamos nuevamente cuando llega la meta! ¡A eso llamo llegar con estilo! ¡Sí! ¡Hemos presenciado la gran carrera de los huevitos de la granja! ¡Y recuerden amigos, lo importante siempre es divertirse! ¡Sí! ¡Y no olviden suscribirse al Reino a Jugar para más videos! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! Estoy aquí en el estudio de televisión y Bartolito está muy ansioso ¿Vamos a acompañarlo? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Tenemos que adivinar los sonidos de los animales! ¡Qué divertido! ¿Qué sonido hace la vaca? Amigos, ¿ustedes qué creen? La vaca hace... ¡Meh! ¡No Bartolito! ¡Esa es la oveja! ¿Qué dicen amigos? ¿Le damos otra oportunidad? ¡Sí! ¡Otra oportunidad! ¡Claro que sí! Bartolito, pensemos de nuevo ¿Qué sonido hace la vaca? ¡Sí! ¡Muy bien Bartolito! ¡La vaca hace... ¡Uuuh! ¡Cocoro, coro, 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 coro! ¡El gallo, un contento triunfo en la televisión! ¡Cocoro, coro, 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 coro! ¡De todas las gallinas Bartolito se olvidó! ¡Vamos a la segunda adivinanza! ¡Qué divertido! Bartolito, ¿qué sonido hace la chancha? ¿Ustedes qué creen? ¡La chancha hace... ¡Auuh! ¡No Bartolito! ¡Ese es el lobo! ¡Vamos! ¡Otra oportunidad! ¡Sí! ¡Otra oportunidad! ¡Claro que sí Bartolito! ¡Pensemos de nuevo! ¿Qué sonido hace la chancha? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien Bartolito! ¡La chancha hace oink oink! ¡Cocoro, coro, 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 coro! ¡El gallo, un contento triunfo en la televisión! ¡Cocoro, coro, 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 coro! ¡De todas las gallinas, Bartolito se olvidó! ¡Nos queda la última adivinanza! ¡Qué sonido hace el pato! ¿Qué creen amigos? El pato hace cuac, cuac... ¡Sí! ¡Muy bien Bartolito! ¡Bravo! ¡El pato hace cuac, cuac! ¡Cocorocorococó! ¡Cocorocorococó! ¡El radio muy contento triunfo en la televisión! ¡Cocorocorococó! ¡Qué divertido! ¡De todas las gallinas Bartolito se olvidó! ¡Suscríbete al reino a jugar para conocer todos nuestros videos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¡Estoy jugando con mi tablet y Bartolito está muy ansioso por jugar nuestro nuevo juego! ¡Juguemos con Bartolito y las piscinas de pelotas de colores! ¡Sí! ¡Ok Bartolito! ¡Tenemos que encontrar la piscina de pelotas de color violeta! ¡A ver! ¡No puedo encontrarla! ¡Ay! ¡Bartolito salta en uno! ¡Bartolito salta en dos! ¡Y salta Bartolito! ¡Qué divertido! ¡Veamos nuevamente como salta Bartolito! ¡Y como las pelotas de color salen volando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es la piscina de pelotas de color violeta! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ok, Bartolito! ¡Tenemos que encontrar la piscina de pelotas de color amarillo! ¡A ver! ¡No puedo encontrarla! ¡Bartolito salta en uno! ¡Bartolito salta en dos! ¡Y salta Bartolito! ¡Qué divertido! ¡Veamos nuevamente cómo salta Bartolito y cómo las pelotas de color salen volando! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Esa es la piscina de pelotas de color amarillo! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ok, Bartolito! ¡Ja, ja! ¡Tenemos que encontrar la piscina de pelotas de color naranja! ¡A ver! ¡No puedo encontrarla! ¡Mmm! ¡Ay! Bartolito salta en uno Bartolito salta en dos ¡Y salta Bartolito! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! ¡Veamos nuevamente cómo salta Bartolito y cómo las pelotas de color salen volando! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esa es la piscina de pelotas de color naranja! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Sí! ¡Qué buenos saltos has dado Bartolito! ¡Wow! ¡Nos hemos divertido mucho juntos! ¡Sí! ¡No olviden suscribirse al Reino a Jugar para más videos! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¿Están listos para aprender jugando? ¡Miren! ¡Son huevos sorpresa de la granja de cenote! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡Comencemos! ¡Primer huevo! ¡Amarillo! ¡Abre! 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 ¡Sorpresa! ¡Es el pollito Lito! ¡Pollito! ¡Muy bien! ¡Sí! Esta historia que les cuento Hace mucho que pasó Cuando fuimos de paseo A la granja de Zenón ¡Segundo huevo! ¡Violeta! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es Tito! ¡Tito! ¡Genial! ¡Sí! Así es la granja Con sus pajaritos Conejos saltando De aquí para allá El pavo y la pava Entre las gallinas Tercer huevo ¡Naranja! Abre 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 ¡Sorpresa! ¡Es la gallina bataraza! ¡Gallina! ¡Gallina! ¡Perfecto! ¡Sí! ¿Dónde está la gallina bataraza? La bataraza La bataraza ¡Bien! 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 Un nuevo día comienza en la granja. ¡Yay! ¿Qué hacemos de día? De día bailamos. Es el caballo percherón y está bailando. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Digo, muy bien. ¿Qué hacemos de noche? De noche dormimos. ¡Percherón! Está durmiendo. ¿Qué hacemos de día? De día bailamos. El gallo Bartolito está bailando. ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien! Digo, muy bien. ¿Qué hacemos de noche? De noche dormimos. El gallo Bartolito está durmiendo. ¡Exacto! ¿Qué hacemos de día? ¿Qué hacemos de día? De día bailamos. ¡La vaca Lola está bailando! ¡Exacto! 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 ¡Muy bien! Digo, muy bien. ¡Exacto! 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 ¡Muy bien! Digo, ¡muy bien! ¿Qué hacemos de noche? De noche, dormimos. La chancha está durmiendo. ¡No amigos! ¡No deberían estar bailando! ¡Es de noche! ¡Todos a dormir! ¡Adiós! ¡Hola amigos! ¡Hola Juan! ¡Les traigo un juego muy divertido! ¡Tenemos seis puertas de seis colores y hay un animal detrás de cada puerta! ¿Nos ayudan a adivinar? ¡Sí! ¡Oh, no coinciden! ¿Intentamos nuevamente? ¡Sí! ¡Coincidencia! ¡1, rojo! ¡Veamos quién está! ¿Quién hace? ¡Kikiriki y tiene un pico para cantar! ¡Eso es! ¡Es Bartolito! ¡Y está en la puerta roja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Sigamos buscando coincidencias! ¡Oh, no coinciden! ¿Intentamos de nuevo? ¡Sí! ¡Coincidencia! ¡Bravo! ¡2, azul! ¿Quién hace muu y nos da la leche? ¡Muy bien! ¡Es la vaca Lola! ¡Y está en la puerta azul! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Continuemos! ¡Lo están haciendo muy bien, chicos! ¡Oh, no coinciden! ¡Coincidencia! ¡3, amarillo! ¿Quién hace? ¡Y tiene mucha fuerza para llevar cosas! ¡Exacto! ¡Es el caballo percherón! ¡Y está en la puerta amarilla! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Ya tenemos a tres animales de la granja! ¡Justo la mitad de seis! ¿Vamos por los otros tres? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no coinciden! ¿Intentamos nuevamente? ¡Ahora sí! ¡Coincidencia! ¡4, verde! ¿Quién hace? ¡U, u! ¡Y tiene los ojos grandes, grandes! ¡Eso es! ¡Miranda la lechuza! ¡Y está en la puerta verde! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Genial amigos! ¡Sigamos! ¡Oh, no coinciden! ¡Vamos de nuevo! ¡Coincidencia! ¡5, violeta! ¿Quién hace guau 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 y mueve la cola cuando está contento? ¡Guau! ¡Es el perro! ¡Y está en la puerta violeta! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Guau! ¡Nos queda la última puerta con el último animal! ¡Oh, qué pena! ¿Intentamos de nuevo? ¡Coincidencia! ¡6, naranja! ¿Quién hace? ¡Co, co! ¡Exacto! ¡Es la gallina bataraza! ¡Y está en la puerta naranja! ¡Exacto! ¡Exacto! ¡Muy bien amigos! ¡Guau! ¡Gracias por ayudarme a adivinar! ¿Se divirtieron? ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué divertido! Los animales de la granja son muy felices bailando y jugando con ustedes. ¡Adiós! ¡Adiós!